Vaya, pero no Tienes cámara, eh, Beru, si quieres jugar la cámara Te han visto con un dron, tú Me gustó la cámara y me voy No sé cómo no estoy muerto Vale, eh ¿Puedes seguir subiendo aquí? No, ahí ya no No, pero mira, puedes hacer esto, que es para el caso Esto es una guarrada, eh Hostia, que me abrió esto, tío Esto es una guarrada, niño Incómodo Pues sí La verdad que sí Pero mira, está más Un minuto No he abierto ni techo Porque el David está ahí Muy bien Me gusta Tengo sedax Drenaron trenes, eh, me dieron Trenero lo tengo yo en micropíxel, aquí es raro White White White, ¿no? El arriba Hostia, la cara y todo En trenes, van a entrar Arriba, arriba en blancas Creo que dentro de trenes ya Cuidado 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 Ah, que sigue Está tumbada Ojo Eh, Tiros, tienes uno ahí pegado No es el bandit, eh No es el bandit No Te lo analizo Ya, lo tienes ahí La Twitch está... Hay uno en parry Casi seguro Tres, troneo Tres, troneo Posit joy Hostia, en piano Piano y otro en coca A la izquierda, Rimo Joder, es que está todo abierto, chaval Está en coca Segunda de coca Coca, sí Terrotó, blancas Top white Lo has visto Coño, no existo Detrás del escudo al coño Y en prep Coño, hay tres escudos No veo nadie Es por blancas Se derrotó la izquierda ¿Dónde está tu láser? Ah, nada en Madrid. Vale, sigue sin haber nadie por aquí. Un momento de Black Bear. Zapatos, no hay nada. Sí. El zapato está Melusi, o sea Aruni. Oh, paniqueado. ¿Muerto Goyo? Zapatos Aruni, sigue encerrada, la tengo cortada. Vale, no ha podido romper el ace, que era lo que me interesaba. Ay, qué malo soy. En Preds no hay nadie, ¿eh? ¡Fuja! No olvido, la Froth. La Froth está cogiendo pieces desde arriba. Desde arriba, desde arriba. Está arriba, eh, Candy. Este ha matado al de... Voy a por él, voy a por él yo. Eso es un escudo de Wally. Oryx está al final, al fondo. Estaba entrando, estaba entrando en Twitch. Tocado, Oryx. Oye, pero ahí está Hatch. Oryx, Oryx igual va... A Blancas. Joder, está en Navidad. Ay... No la vi por la mira, tío. Sigue en tren, solo en... Oryx en Navidad. Mala mía, mala mía, mala mía, mala mía. Una navidad, una navidad, una trenes y otra. Cuidao, me quedo. Cuidado, me diga. Cuidado, me diga. Estará en paseo justo, hijo. Me despediré. La probé 10 minutos y me pire, hija de ruedas. No sé. Te a antojar. Que bolas. Si son que viene te quieren diamante, eh. 3 mínimo. Qué perezo. Parece un poco mejor que la de... que la anterior, pero... El cabrón la vio de Lumi. Está barato era el día, tío. Ahora Rixomea por abajo. Lo tenéis todo. Está cortando todavía. ¡Para! Cambié, cambié de... Dime que no estoy muerto. Madre mía, cambié de escritorio. ¿Qué pasa, Anai? Muerto uno. Buena. A ver, Joker. ¿Cómo que está abierto piano ya? Sí, lo he abierto. Soy más rápido que la luz, tío. No, 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 no. Te crees que no voy a saber yo que vas a estar pendiente de eso. Muerto ya. Vale, en piano tenemos a uno en baño. Y todo demás. Sabía yo que iba a estar, porque el side pute antes ahí, sabía yo que iba a estar al duero. Me dropeo, no hay hatch. Espera, rompo el maestro y me dropeo, espera. En Fritz, Laruni. Vale, uno en Pilares. Yo no en Fritz. Muerto uno. Pues queda el de Fritz y fuera. Estoy en planto, eh. Dale, dale. Yo estoy cubriendo las blancas. Coño. Ah, te tengo ahí. Estoy en planto. Vale, plantarla, plantarla, plantarla ya. No, no, no hay nada. Eh, Fritz. Eh, dentro. Muerta. Muerta. Vale, falta Orix. Ay, vacío de drit. Me va para Blanca. Izquierda, Rey Muro. ¿Qué cojones? ¿Dónde estaba? La puerta doble Pues sí que parece que llevo walls ahí, tío Trackeado por la pared Eh, me voy a la última que te echaban, ¿no? Sí, me voy a subir mejor biches de la historia Así que, nada, por... ¡Suscríbete al canal!